¿Como un zapateo? ¿O puedo bailar lento, como un vals? ¿O puedo bailar de un lado al otro, adelante y atrás, arriba y abajo, saltando, brincando, moviendo, dando vueltas, pasos, piluetas? ¡Oh, esta vez! ¿Esta es una buena también, verdad, Fer? ¡Oh, sí! Esa es muy buena. ¿Y ahora? ¡O lo sé! ¡La de blanco! ¡Y a la canasta! ¡Colores! ¡Ellos están en todo lo que vemos! Colores, colores, los veo alrededor. Mi casa es tan azul y mi cabeza es marrón. La guinda es muy roja y el árbol verde está. ¡Cuántos colores me gusta mirar! ¡Y cuántos colores que hay! Colores, colores que brillan sin cesar. Se muestran con el día y a la noche ya se van. ¡Naranja es la naranja y la abeja rayas es! ¡Cuántos colores me gusta mirar! Colores, colores que cambian sin parar. Las hojas nacen verdes y amarillas se pondrán. Un cielo azul se torna gris a la cuenta de tres. ¡Cuántos colores podemos tener! ¡Esperen! ¡Aún no he terminado! Colores, colores, a mí me gustaría poder pintar el sol de azul al menos por un día. La luna con lunares de color voy a pintar. ¡Cuántos colores podría inventar! ¡Cuántos colores sería genial! ¡Cuántos colores podrían inventar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Viene ese árbol! ¿Sí? ¿Lo ves? ¡Oh, sí! ¡Lo veo! ¡Vaya! ¡Oh, al toro te acerques mucho, Ver! ¡Sí, sí, sí, sí! Amigos, no hay nada que temer. Es un murciélago y está durmiendo. ¿Listos? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Cara es el desván! ¡Y cola el estanque! ¡Sí, sí! ¡Cañal! ¡Y allá vamos! ¡Ah! ¿Qué salió, Ver? ¡Qué salió, qué salió! ¡Qué salió, qué salió! ¡Caño!